El próximo 15 de julio el proyecto de ordenanza municipal sobre el acoso sexual callejero entrará en debate. Busca la finalidad de un respeto mutuo. Esta acción fue presentada por la regidora Larisa Rojas. Indudablemente es un proyecto de ordenanza que se ha presentado, estamos esperando los sustentos correspondientes. Indudablemente que es algo que tal vez algunos dicen, pero por qué por un piropo, porque lamentablemente hay personas que dicen, ¿por qué se va contra un piropo que puede dar un varón a una mujer? Pero en todo caso el piropo que se lo den a sus hermanas, su esposa, su pareja, si es un piropo para ellos, pero no tienen por qué ir y lamentablemente esto va con algunas palabras muy fuertes hacia otra persona, o sea mayormente hacia la mujer y lamentablemente no distingue edades ni nada por decirlo. Entonces es por eso que viendo todas esas consecuencias es que se ha presentado este proyecto de ordenanza. El acoso sexual es un problema endémico en todo nuestro país y lamentablemente es el punto de partida de muchos casos de feminicidios. Según el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Junín ocupa el tercer lugar de feminicidios acumulados desde el 2009 al 2018, con 64 víctimas, solo detrás de Arequipa con 86 víctimas y Lima Metropolitana con 356. Normalmente tú vas y pones la denuncia y dices, seguramente tú le habrás insinuado, seguramente tú le habrás provocado, ay, ¿para qué te pones el pantalón? ¿Por qué te pones tal blusa? ¿O por qué te pintas tanto? O sea, son cosas que no tienen nada que ver. Uno puede estar vestida como uno lo desea, pero nadie tiene el derecho de faltarte respeto, nadie tiene el derecho de humillarte o lanzarte una palabra grotesca. Para eso no estamos, estamos para vivir en una sociedad donde hay un respeto mutuo, ¿no? Entonces es por eso que se va a hacer un trabajo a nivel de los colegios, institutos, la población en general, ¿no? Para poder concientizar y poder pedir en realidad basta ya y cese todo este tipo de hechos que es muy lamentable. Y aunque algunos crean que los piropos no tienen nada de malo, incomodan, intimidan y asustan a las mujeres quienes los reciben. No sé, o cuando algún hombre pasa por la calle, la verdad es que la mayoría agarra y te dice cosas a hacer. ¿Como por ejemplo qué cosas ha pasado contigo quizás? Sí, estás rica, es así, la verdad, no. ¿Tú que le respondes o quieres? A veces me hagas de arte, o sea, a veces pasa más que nada a los taxistas. ¿Son los amigos del volante los que molestan entonces también? No, hasta los propios policías, ¿no? ¿Policías? Sí, policías. ¿Y qué dicen estos efectos policiales? Hacen como en el de estar rica, estar bueno. La falta de educación, enseñanza de buenos modales, un cambio es lo que se necesita en la educación tanto de varones como de mujeres. Y social, o sea, en todo caso también es falta de cultura, conocimientos, imagínate que... No, eso no sería lo correcto. ¿Sería un acoso callejero? Claro, es un acoso callejero. Y ya en estos tiempos, ya no hay ese periódico, porque no hay un derecho, ¿no? Ya hay el respeto hacia los mismos niños. ¿Cómo actuaría, o cómo podría actuar usted, si escucha en este momento, pues, un silbido para su hija? Si es que lo detecta, simplemente, bueno, hacerle ver la actitud que está haciendo mal, pero, ¿no?, de actuar de esa manera, porque imagínese que sea su propia hija o un familia de él, ¿no? Entonces, hacerle ver su error y de que se corrija. La regidora lamentó que no exista celeridad en caso de joven que denunció intento de feminicidio al salir de la Universidad Nacional del Centro del Perú por su expareja, quien tiene orden de alejamiento por agredirla físicamente. La doctora señorita universitaria, indudablemente son hechos que se dan día a día, ¿no? Lamentablemente, no todo este tipo de actos que se comete contra una persona, no, no son denunciados, ¿no?, ni ante los operadores judiciales ni públicamente, pero son cosas que ya se tienen que ir rompiendo porque no se puede tolerar más este tipo de actos que lamentablemente se dan día a día y es un cajero a nivel de nuestra sociedad.